A mí no me vas a matar Hoy no va a pasar eso Estoy a nada de llegar, ¿eh? ¿Sientes la tensión, amiga? ¿Sientes la tensión? Estoy a nada de llegarte, ¿eh? ¡Gané, gané, gané! ¡Mira nada más, hediota! ¡Toma eso! ¡Mira, ven aquí! ¡Dinero rico! Y... Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo? ¿Qué chingos le digo? ¿Y cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual Te voy a traer el juego del calamar para que lo descargues Totalmente gratis Pero bueno, si quieres jugar el juego del calamar Sin necesidad de descargar Algo, lo único que tienes que hacer Es estar, este... Bueno, es ver el video que subí sobre un servidor Que, ¿sabes? Es un servidor que puedes jugar Este juego del calamar sin ningún problema Sin descargar nada Y está en el canal, busca... Te metes al canal y ahí te sale, ¿ok? Y te sale ahí esto y ya está, sencillo Ok, pero básicamente este es el juego, ya lo es de conocer ¡Cállate, mona loca! Yo nunca he jugado este juego, la verdad Nunca he visto la... La serie nunca la he visto La serie nunca la he visto Pero sé que no me tiene que ver esa jedionda mientras camino Me da miedo, güey, me da miedo, me da miedo Quiero ganar, sería la primera vez que gano, ¿eh? Güey, no mames, no mames O sea, güey, me mató Bueno, total, el mapa está en los comentarios Vayan a poner al creador, está el link de su canal Y está el link de mapa para que vean... Pero tienen que... Vayan con mi amigo Bueno, no es mi amigo, pero si quieres ser mi amigo O creador, pues, ser mi amigo y ya está, ¿no? Este, van ahí y le dicen Eh, bro, no manches, qué buen mapa Y ya está, ¿ok? Entonces Entonces, pues, básicamente sería todo de mi parte Si quieres jugarlo en un servidor Pues ya tengo un video en mi canal Y, bueno, el link en la descripción Ay, bueno, nos vemos, chicos Que estoy en pánico, maldita sea Nos vemos, se me cuidan, bye, bye